Bueno, para las temporadas de sembrina siempre se nos dificulta la consecución de las unidades de sangre y los derivados de sangre. En este momento la institución cuenta con tres unidades de sangre. Tenemos aquí la unidad de higuera escalante, que es el banco de sangre que nos vende los hemoderivados al hospital y nos cuentan que ellos tampoco tienen unidades de sangre. La idea es que la población del distrito de Arranca Bermeja haga las donaciones respectivas porque para esta temporada es cuando más se requieren las unidades de sangre. Hace aproximadamente dos horas llegaron dos heridos por arma de juego. Ambos requerían unidades de sangre y ya les dije que solamente tenemos tres unidades. La unidad de cuidado intensivo de la UCI Salud Vital también nos está solicitando las unidades de sangre. Ellos tienen tres pacientes en este momento y cada día se les están aplicando una unidad de sangre a cada uno de esos pacientes. Así que si nos quedamos sin sangre vamos a sacar el comunicado que no vamos a poder atender ningún paciente que en este momento requiera unidades de sangre. Invitamos a toda la población de Arranca Bermeja, a todo el distrito de Arranca Bermeja, que por favor se acerquen a los buses donde están procesando, donde están recibiendo las unidades de sangre para que hagan las respectivas donaciones. Nadie sabe en qué momento se va a requerir una unidad de sangre y lo verraco y lo difícil es que se necesita y no la hay, el paciente se puede morir. La higuera escalante normalmente siempre está en Barranca Bermeja, coloca las unidades en los diferentes puntos como son donde está Movistar, el Parque a la Vida y el Hospital Regional del Magdalena Medio. También a veces se ubica en el Centro Comercial de Yumbo. Gracias por ver el video. Gracias.